Las herramientas avanzadas nos permiten cambiar el fondo, deshacer y rehacer cambios realizados en el documento, agregar o eliminar páginas, así como navegar a través del documento. Al hacer clic en el botón de fondo, nos aparece una ventana de selección con seis fondos a elegir, blanco, blanco cuadriculado, blanco con líneas, negro, negro cuadriculado y negro con líneas. Aquí podemos ajustar el tamaño de la cuadrícula para cada página del documento. Por defecto, cada cuadro tiene un área de un centímetro cuadrado. Al hacer clic en este botón, podemos volver al tamaño por defecto de la cuadrícula. En las preferencias de Open Board, podemos cambiar el color y la intensidad de esta última, aunque esto lo veremos más adelante. Los botones deshacer y rehacer funcionan como en los dictores de texto y nos permiten deshacer o rehacer las últimas acciones realizadas. Es importante conocer que podemos cambiar las acciones realizadas en la página actual, sin embargo, si cambiamos de página, no podremos deshacer o rehacer las acciones que hayamos hecho anteriormente. Con este botón, podemos añadir una nueva página al documento. Con estos dos botones, podemos ir a la página anterior o siguiente. Cada vez que cambiemos de página, el documento se guardará automáticamente. El botón borrar borra el contenido de la página con un solo clic. Veamos que solo elimina el contenido y no la página en sí. Ahora, si hacemos un clic prolongado en el botón borrar, nos aparece un menú que nos permite elegir entre eliminar solo anotaciones, elementos, todo el contenido o solo el fondo de la página. Viste que la interfaz de OpenBoard es muy intuitiva, es muy fácil de trabajar con ella. En el siguiente video, conoceremos sobre panel de páginas. ¡Suscríbete al canal!